Siéntate No, 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 por eso ¿Y tú? Lucho, bolivar No ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! Ya no le tocaba. La vida o la muerte le daban igual. Tan solo las nubes estarían allí para recibirle con esplendor y gloria. Empezó a comprender cuál era su verdadero poder. ¿Sí? Me ganamos después los dos. Llegó un momento en que sus victorias no pudieron ser sumadas fácilmente. Fue llevado al este, donde los mejores maestros le enseñarían los más profundos secretos. Lo fue. ¿No? ¿Todo pasa? ¿No? 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 Lo fue. Lo fue. ¿Pues por la noche?